Con el paso del tiempo, tememos que Game Freak pueda llegarse a quedar sin ideas para nuevos Pokémon o nuevas cosas que implementar en futuros juegos de la compañía. Al final, estos acaban sorprendiéndonos sacando cosas que no esperaríamos y cosas que causan mucho furor entre la mayor parte del fandom. Es un hecho que la implementación de las Mega Evoluciones y de las formas Alola ha sido un punto a favor en todo el mundo Pokémon. Un paso casi revolucionario me atrevería a decir. Puede haber gente a la que no le llegue a gustar del todo o incluso le disgusta la implementación de cosas nuevas. Siempre existen las personas que apuestan por lo clásico, por lo de siempre, y si lo sacas de eso se pierden. Pero en mi opinión, sobre todo las formas Alola han sido un punto de inflexión en la saga muy rejuveneciente. Sobre todo porque las formas Alola han sido todas de la primera generación. Se puede llegar a pensar que por parte de Game Freak, la mayoría de diseños de los Pokémon de la primera generación están un poco obsoletos con lo que significa Pokémon ahora mismo. O que con ideas nuevas, climas nuevos y demás cosas en las que se han ido innovando con el tiempo puede hacer que esos Pokémon de primera generación que están obsoletos entre comillas puedan tener un cambio a mejor, ya sea por una nueva combinación de tipos que en diferentes climas podría venirles mejor o porque por X o por ir razón que tengan que ver con la región puede quedar mejor de esa manera. Pero ¿por qué creo en esto de que no habrá nuevas formas Alola? En sí, viendo el vídeo del título puede quedar a modo de clipe y eso, pero el título se puede explicar. En mi opinión, no habrá más formas Alola aparte de si sacan una secuela de Pokémon Sol y Luna o algún juego tipo Esmeralda, que en sí es como un crossover, porque no se puede, pero la razón es demasiado sencilla a la par que un poco cómica. En caso de que hubiese remakes de Diamante y Perla, es imposible implementar en el juego nuevas formas Alola porque una forma Alola no es como una mega evolución que puede existir en cualquier región sin importar el clima, el hábitat de los Pokémon y demás cosas del ecosistema de cada raza de Pokémon. El término forma Alola reside en que esa especie, bajo el ecosistema creado en dicha región, ha cambiado o ha sido obligado a cambiar de forma, tipo, costumbres de vida y etc. para poder sobrevivir a dicho ecosistema. Por tanto, es improbable que ese Pokémon pueda sobrevivir en otro ecosistema, porque anteriormente, por poner un ejemplo, el ecosistema en el que viven los Pokémon de todas las regiones hasta la séptima generación parece ser el mismo, porque el cambio en la forma de Rattata no se ha descubierto hasta la región de Alola, en la que parece que el ecosistema de los Pokémon es totalmente diferente al de las demás regiones. Por ende, me resulta imposible pensar que puedan llegar a vivir las formas Alola, por ejemplo, en la región de Shino, porque como hemos podido observar en diferentes generaciones, no se ha apreciado ningún cambio en sus cuerpos hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia de Pokémon, ahora mismo, tendría que dar un giro de 180 grados super ilógico para que las formas Alola puedan existir en las regiones de las pasadas generaciones. Otra cosa es que a partir de ahora, haya regiones cercanas a Alola, en las que el ecosistema también es diferente y puedan vivir formas de Alola. Incluso, y esto ya es idea mía que acabo de tener realizando el guión, una región en la que sea parecida a Kalos, que haya diferentes climas en la región, y dependiendo de la zona, puede existir el Sanrio de Alola o el de toda la vida. La verdad es que eso estaría realmente bien, y que luego puedas llevar a cualquier forma Alola a la otra zona, porque ya no está en el estado de... salvaje el Pokémon. Pero bueno, la razón es fácil de entenderla. Tampoco creo que lleguen a existir formas Shino, formas Yoto y cosas así, a menos que en los remakes de Diamante y Perla, por decirlo de alguna manera, la historia transcurra 30, 40 o 50 años después de la línea temporal en la que se desarrolla ahora mismo la historia. Y en ese tiempo el ecosistema de las regiones haya cambiado por cualquier razón. En ese caso sí vería lógico la salida de nuevas formas de cada región. Así que con esto concluye el vídeo de hoy. Puedes dejarme en los comentarios cualquier cosa que veas relevante sobre el tema o simplemente tu opinión de las formas alternativas dependientes de la región, y si crees que en algún futuro pueda haber más o no. También puedes dejarme abajo en los comentarios otro tipo de vídeos que te gustaría que hiciese, algún tema que crees que pueda quedar bien en mi canal, y que pueda informarme y explicarlo o exponer mi opinión de una manera que quede bien en vídeo. Incluso cualquier vídeo relacionado con cualquier cosa referente a Pokémon, podéis dejarlo en comentarios y yo me pondré manos a la obra a preparar ese tipo de vídeos. Sin más, yo aquí me despido, no sin antes deciros que podéis dejar un buen like si os ha gustado el vídeo, me ayudaría muchísimo que lo compartieseis porque creo que es un buen vídeo para debatir, y que puede traer bastante gente con opiniones muy distintas. Y que me podéis seguir en mis redes sociales, que las tenéis abajo en la descripción, y de vez en cuando suelo decir cosas referentes a cuando subo vídeo, por qué no he subido, y etc. Así que ahora sí, yo soy Chimi, muchas gracias por verme, y hasta pronto.